Este es figuraza de pelos, uno de los santos griales de la colección de más o menos. Coleccionistas, ¿cómo están? Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y en esta ocasión me encuentro en la ciudad de Bedford, en el estado de Texas, en un lugar que se llama Retro Plaza, donde de hecho hay unas tiendas de coleccionables, hay un lugar donde puedes jugar maquinitas, pero lo que venimos es a una convención que se está llevando a cabo, o un pop-up show, como le dicen acá en inglés, de varios puestos, de varios vendedores, que les dieron chance de ponerse en la parte de afuera de la Retro Plaza y vamos a ver si salen algunas joyitas de pelos. Vamos, acompáñenme, me los traje hasta Bedford, en el estado de Texas, sin pagar boleto, en primera clase, acompáñame en este video. Ahí les va un vistazo, una vista panorámica de lo que es la Retro Plaza y todos estos puestos se pusieron, entonces traen muchos coleccionables, vamos a ver si sale un juguetazo de pelos por ahí. Uy, chécate ahí, discos de vinil, que bueno, estos todavía se siguen produciendo, los vintage serían algo de pelos, hay varios de Bob Dylan, a mí me gustaría encontrar uno de Michael Jackson, el de Thriller, estaría con todo, oscilan de los 10 dólares, 20 dólares más o menos. ¿Quién colecciona discos de acetato? Pónganmelo ahí en los comentarios, yo la verdad tengo muy pocos, solamente algunos que me he encontrado ahí que Masters of the Universe, etcétera, tengo donde tocarlos. Si le metería algo sería definitivamente a un disco viejito de Michael Jackson, pero aquí no estoy viendo eso. En otro puesto, chéquense, aquí está, a 26 dólares, estos de la Retro Collection, estos que salieron hace que aproximadamente hace unos 2018, órale, aquí está Chewbacca a 26 dólares, en la tienda lo encontrabas en 10. Ándale, están algunos juguetes para los peques ahí de la casa, está motito en 20 dólares y se aceptan ofertas, además también aquí para las princesitas, en 25 dolaritos. ¿Quién colecciona Stranger Things? Aquí están estas figuras de Funko, Eleven, Lucas y Mikey en 40 dólares. ¡No! El juego de FIFA 22, este no lo tengo, está nuevo, dicen que está en 30 dólares para Nintendo Switch, en papel en la portada. Este sí no lo he jugado. Me dice aquí uno de los vendedores que los precios son negociables, entonces, ese FIFA 22, la neta que sí está de pelos. Los vamos a dar una vuelta, acabamos de llegar, 30 dolaritos no está mal, aunque yo soy más de PlayStation que Nintendo Switch. Tengo las dos plataformas, pero, como les digo, vamos a, ahora sí que, a darle una vueltecita y si no, nos devolvemos por ese jueguito, que la neta sí, está muy bueno el precio, ¿no? ¿Cómo estás, hermano? Bien, ¿cómo estás? ¡Guau! ¿Tienes cartas raras? No, probablemente, van a estar en la parte de atrás. Dice que lo más raro lo tiene acá en la parte de atrás, entonces, vamos a ver qué sale. Yo todavía no le entro y todavía no me animo a meterle tarjetas de Pokémon, pero, lo haremos con la pieza indicada, sobre todo ese Charizard 1. Creo que ese va a ser el que me va a estrenar en esta colección de Pokémon. Aquí les doy esta ojeada para las personas que saben, díganme qué tarjetas de pelos ven por acá. Y no todos son juguetes vintage, también es mucha ropa. Hay gente que le encanta ponerse todo esto retro. Mira qué tal, por ejemplo, estos overoles de mujer de Mickey. Están muy bonitos, ¿eh? Hasta me gustan para mis hijas, mi esposa, alguien, alguno de ellos. Estoy seguro que les gustaría. Camisetas muy coleccionables de Harley Davidson también. Y, por si fuera poco, chéquense esto, ¿eh? Muebles hechos de guitarras. Entonces, este de aquí era una guitarra que la customizaron para hacerla una especie como de mesita. Esto se vería muy bonito en un cuarto musical, ¿no? Para todos los que tienen esa pasión por la música. Esta guitarra en 200 dólares. Y estas mesitas de aquí están, por ejemplo, esta en 65. Esta de aquí está en 100 dólares. Y estoy seguro que se pueden hasta negociar los precios. ¡Wow! Esta de aquí está increíble, 200 y 350 baros. Aquí también venden VHS. De estos sí no tengo dónde tocarlos, pero tengo algunos en mi colección. Y mira, estoy viendo aquí, ¡wow! De mis películas favoritas, las que pueden estar saliendo en la televisión. Una y otra vez, y me siento a verlas. No importa dónde las agarres y al principio, al fin, volver al futuro, Back to the Future. Con Michael J. Fox. Estas de Steven Spielberg son increíbles. ¿A quién le late también estas películas? Las tres, ¿eh? La uno, la dos o la tres. Las tres me divierten demasiado. Fíjate. ¿Qué tal estos de... ...Star Wars con todo? Aquí viene Return of the Jedi. De Empire Strikes Back también. En este paquetito. Muy bonito, ¿eh? Tres VHS. En un solo paquete, este. Vamos a ver a cuánto lo dan. ¿Cuánto tienes para ti? Este es un problema, en mi opinión. No es de mi calibre, así que me hagan una oferta. Ok, dice que le hagamos una oferta. Que porque no está bien para su parecer. Nice. Porque esta es una edición THX. Ok. Esta es una edición THX que salió en los medios de los 90. Dice que salen los 90. Y estos dos, aquí, no son las ediciones de este paquetito. Estas son las ediciones CBS Fox. Oh, nice. Que son las primeras ediciones de VHS. Ok, así que no se van juntos. No se van a ver en este paquetito. Y cuando descubrí eso, tomé la tarjeta de precio. Así que me hagan una oferta. Una oferta. Dice que estas de aquí son CBS Fox y este es Fox Video. Entonces, no van en este paquete y es por eso que está aceptando ofertas por este paquetito. ¿Qué les parece? Y los puestos siguen. Nos faltan algunos por recorrer todavía, pero aquí les quería enseñar rápidamente dónde está la tienda de Retro Madness. Esta tienda de aquí está llena de juguetes vintage. Y esta de acá, rapidito, nada más para que la chequen, está llena de cosas de horror. Estás hablando de que están los payasos. Tienen también al fantasma de Scream. Mira nada más. Acá está el exorcista, Drácula por allá. Todo lo que quieras coleccionar de terror lo tienen aquí. Desde figuras, camisetas, juguetes. No, no, no. Esta retro plaza, la neta, que está con todo. Y, pues, hay de dónde escoger. Y sobre todo ahorita que, bueno, pues, tienen aquí la convención. Está la neta con todo y de pelos. Y me acabo de encontrar un puesto que tiene juguetazos de pelos vintage. Vamos a ver si sale alguna joyita. Algo que realmente valga la pena. Obviamente tiene que traer Funkos. Hay varios de dónde escoger. Box Bonnie. Está también el engañoso. Estos de lucha libre. Hay varios, varios Funkos. Aquí de dónde escoger. No, tienen a Sella de Pegaso. Wow. 20 dolaritos está Sella. Muy, pero muy bonito. Caballeros del Zodíaco en Funko. Todavía es algo que la estoy pensando. Ustedes saben el espacio. Es lo que no da chance. Y aquí tenemos este disco de Laser Video Disc. Uno de estos sí yo jamás vi. Nunca vi un toca de estos discos. Un reproductor de estas películas. Pero wow. Chéquense el tamaño de estos discotes de Lion King. Aquí está otra película también de Michael J. Fox. Hablando de Volver al Futuro. Se llama The Secret of My Success. El secreto de mi éxito. Varias películas muy, muy padres. Y aquí tienen también la de Los Picapiedra de Flintstones. Esta película que salió en 1993, 94. ¿Quién se acuerda de esa película? Además, varias figuras. Que también si vas a comprarlas, anímate. Porque aquí les está dando el sol bastante, bastante duro. Skeletor. Battle Armor. De esos que están saliendo en la tienda todavía de Motu Origins. Tenemos a Boss of Hordak. 25 dolaritos. Acá tenemos el Mugman en 40. Y aquí llegamos a los juguetes vintage. Windknot de las Tortugas Ninja. Órale. Aquí tenemos este pequeño Pocket Power Helicopter. Este de aquí lo sacas y lo podías manejar con este control remoto. O sea, un juguete de control remoto en tu bolsa. Imagínate, aquí tenemos este Miguel Ángel, que no es tan raro ni tan difícil. Después llegamos a los Masters of the Universe, que puede salir un juguetazo de pelos. Uno nunca sabe. ¿Qué tal estos dragones de Dragon Ball GT? Estos bootlegs. Aquí tenemos también este otro dragón. A Bo. De She-Ra y las Princesas del Poder. Órale. Voltron. Este es el Assembler Voltron. Este de aquí. Se parte en todas las piezas. Más o menos está en unos 15, 20 dólares. Creo que lo tienen en más de 30. El precio lo tiene ya arrancado. Tal vez son negociables en los precios. Otras figuras. My Little Pony por acá. Algo de Tortugas Ninja. ¿Qué tal también estos Furbies? Estos de aquí son regalitos que te daban en McDonald's en la compra de tu Happy Meal. Algunos Funkos sueltos. Varios otros coleccionables de My Little Pony. ¿Qué tal este? Carga figuras. Este protector de Darth Vader. Este es vintage y está con todo. Muy bonito. Creo que viene vacío. No trae nada de figuras. Pero trae el insert allá adentro y trae todo el papeleo. Este está muy, pero muy padre. Me gusta como para ponerlo ahí en la colección y hacer display las figuras. ¿Qué piensan? Chéquense cómo viene con todo el papeleo. O sea, viene con los inserts. Este de aquí. Y luego aparte, viene también con los nombres de las figuras. Y como funcionaba era que, por ejemplo, si tú ibas a poner una figura aquí en este espacio. Le ponías el título, el rótulo, el nombre. Aquí está Yaguas, Citripio, Arturito, Boba Fett. Y así es como podías hacer display tus figuras. Este está con todo, de pelos. Dice que lo tiene en $45. Negociable. Se me hace que me ando animando. Y aquí hay varias figuras vintage. Ahí está el Boba Fett. No sé si lo puedan ver por el reflejo del sol. Tenemos el Yagua, el Chewbacca, en $45. Ando buscando el Arturito, el Pop-Up Saber. Pero, al parecer, aquí no está. Y varias tarjetas de los Garbage Pail Kits. Estas que también, ahorita la raza anda sobres de ellas. Y tenemos este Muscle Man. Era chulada de pieza. Y vamos a ver más de cerca este Muscle Man. Porque, wow, es una figura. Este es figuraza de pelos, eh. Uno de los santos griales de la colección de Muscle Man. Este se conoce como el Satan Cross. Y se vende por aproximadamente de $150 a $250 dólares. Falta algo en la parte de atrás. Es como un caballo. Sí. Sería como un caballo. Ah, muy bien. Aquí está. Esta es la parte que le falta. Que se le pone aquí. Pero, si la tuviera, pues, estás hablando de una pieza de $250 para arriba. Así suelta. ¿Cuánto la tienes? ¿80? 80. No está mal. $250 es lo que veo. Wow. Figuraza. Figuraza de pelos, eh. Así está en $80. Pero le faltarían las patas de atrás. La neta que sí está muy, pero muy bonita la figura. Y, no, hombre. Chécate esto. Aquí tenemos de Masters of the Universe. Anoto bastante pesada. No sé si el vendedor trae otras cosas dentro. Vamos a revisarla, a ver qué trae. Y, lo que me late también es este otro lado. Vamos a meternos aquí de chismosos. Sí, pues, cómo no. Trae aquí todo su papeleo, libritos y todo el show. Pero, la neta que esta está con todo. No trae su termo. Y, quién sabe si la tenga a la venta. Son de esas cosas que muchos vendedores a veces traen nada más para, pues, cargar sus cosas. Es su portafolio. Y no estarían a la venta. De peluche, la neta, es estuche de Star Wars. Y, también, esa figura de Canicuman súper coleccionables de Muscle. Por favor, pónganle ahí en los comentarios quién colecciona, quién tiene de estos ahí en sus juguetes. Yo, en lo personal, tengo un par de Canicuman que me han salido en la búsqueda. Pero ese sí vale mucho la pena. Estamos aquí en este puesto donde venden ropa vintage. Hay unos suéteres muy groovy, muy, muy padres. Pero, hay una camiseta que me llama poderosamente la atención. Y es esta. ¡Wow! A ver. De Masters of the Universe. Chiquense esto. Esta playerita están pidiendo 100 dolabitos por ella. Me imagino que el precio debe ser negociable. Este de aquí, al parecer, es del año 2000, 2002, más o menos. Es XL. Es de adulto. Y está muy bien. La tienen en 100 dólares. ¿Qué es esto? Aquí está el Razor Crest. Está en 650 sellado para las personas que no alcanzaron uno. Además, también, varias de estas figuras que siguen sacando de Star Wars. Todas estas retro. Uy, generación 2, Megatron. Este es el que se transforma en tanque de guerra. Muy padre. Ya con electrónicos y todo el show. Además, tenemos a Batman por aquí en 20 dolaritos. Y, por si fuera poco, ¿qué tal? Este Soundwave de 5 dolaritos. Este cabezón, este Funko de Soundwave. La momia de los cazafantasmas en 8 dólares. Esta viene con su brazo. Viene también con su casco. Creo que muy inteligente el diseño de esta momia. Ya de que, al caerse de las piezas, pues, quedan agarradas, ¿no? Con un pedazo de tela. Para que no se pierdan a 8 dolaritos. Y, mira lo que tenemos aquí. De Dragon Ball Stars. Tenemos a Android 17. Este de aquí viene también con sus diferentes puños. Y, no tiene precio. Uy, mi mero molde, señores. Transformers. War for Cybertron. Earthrise. Aquí tenemos a Cliffjumper. Este dice que no tiene pistola. Y necesito revisar mis archivos porque creo que este no lo tengo. Fíjate, cuando son demasiadas piezas. Que a veces ya ni siquiera te acuerdas. Pero para eso sirve. Estos videos de YouTube. Ya de que sirven como bitácora. Ahorita voy a revisar si este lo tengo o si no. Hay que llevárnoslo. Aquí tenemos a Bumblebee. Y, como está aquí en el sol, fíjate la bolsa como está inflada. Entonces, también esto hay que sacarlos del sol. Inmediatamente hay que rescatar estas figuras. Aquí tenemos a Bumblebee. Este no tiene arma. También fue algo raro en su momento. Conseguir a Bumblebee y ahora verlo suelto. Me da mucha esperanza. Después tenemos uno que me encanta. Warpath. Este cuando salió. Dije, qué chido que lo hicieron. Y, por si fuera poco, también a Huffer. Con todas estas figuras de Transformers. War for Cybertron. Acabo de revisar la bitácora de mis videos. Y si Cliffjumper ya está en la colección. Es que lo que sucede es que son, la neta, demasiados Transformers. Y no sé por qué Cliffjumper, cada vez que lo recordaba de la línea Earthrise. Yo decía, no lo tengo, no lo tengo, no, no. Pero si lo tengo, duda aclarada. Si fuera poco, no solo figuras. Te vas a encontrar aquí. Órale, mira. Aquí tenemos este de Return of the Jedi. Aquí está el Power Droid. Todavía en su cartoncito con su protector y todo el show. Tenemos también las pistolas de Nintendo por si quieres jugar el Duck Hunt. Y otros jueguitos por ahí. Y también algunas figuras sueltas. Algo que me llama la atención es este Slash por acá. Le faltan todas sus piezas. Juegos de PlayStation 2. Como por ejemplo, aquí está Transformers The Game. El de la película. Este también está con todo este de Hot Wheels. Yo en lo personal tengo un PlayStation 2, pero es japonés. Entonces, el japonés no reproduce los juegos aquí en Estados Unidos. Ni el de Estados Unidos, los de Japón. Me animé a comprarlo porque ahí vienen juegos como, por ejemplo, Transformers G1. La generación 1. Un juego que nunca salió aquí en Estados Unidos. Viene también Capitán Tsubasa. Los supercampeones. Entonces, Saint Seiya y muchos más. Aunque esté en japonés, está con todo. Está de pelos, la neta. Les quería enseñar esta tienda también. Les quería enseñar este lugar donde pagas un solo precio. Y vas a poder disfrutar de todas estas maquinitas. Pero además también, chequense el display de figuras que tienen aquí arriba. Sí o no, esto es un verdadero sueño para todos los coleccionistas. Y hay de varios juegos de donde escoger, ¿eh? Yo, la neta, soy una fiera para el Street Fighter. El que quiera. Y desde este lugar de las maquinitas yo me despido. Si les gustó el video, denle like. Comenten qué les pareció esta pequeña convención, este pop-up. Si vieron algo de pelos. Y también, si ya llegaron hasta estas instancias del video, te voy a invitar a que te suscribas ya de que me encanta como cada día somos más. Yo soy tu cuate Raúl El Pelón y nos vemos en el próximo video.